Este queda en soledad, me voy a dar un tiro La noche es larga y no concedo el perdón No me recuerdes lo que ya pasó Porque se fue el tiempo Pero mi herida todavía no salió No intentes darme tu consuelo mujer Lo necesario ya lo dijiste ayer Cuando me dejaste Todavía no sé cómo hacer Después el tiempo se puso de mi lado Me regaló la venganza que no había buscado Ni soñado Porque te fuiste detrás del dinero Buscando aquello que yo no quería tener Yo que pensaba que te conocía Pero me equivoqué Y te quedaste sola Sola, sola, sola Solamente espero que te sientas sola Después el tiempo se puso de mi lado Me regaló la venganza que no había buscado Ni soñado Porque te fuiste detrás del dinero Buscando aquello que yo no quería tener Yo que pensaba que te conocía Pero me equivoqué Pero me equivoqué Y te quedaste sola Sola, sola, sola Solamente espero que te sientas sola Y yo que te fuiste detrás del dinero Y yo que te fuiste detrás del dinero Buscando aquello que yo no quería tener Yo que pensaba que te conocía Y yo que me prow Lewis Y yo que me trae Y yo que pensaba que me随ano ¡Vale! ¡Vale! ¡ 국민 bien! ¡Vale! Gracias.